De manera sorpresiva, este fin de semana, Sonny O'Neill ha anunciado su retiro temporal del fútbol. Dolor el que le duele es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribodeportiva.com, regístrate, hazte parte de la tribu, acompáñanos en nuestras redes sociales y empieza desde ya a vivir el deporte como solamente lo hacemos, lo que somos parte de la tribu. Un comunicado difundido en las redes sociales de Sonny O'Neill anuncia su retiro temporal del fútbol. Menciona situaciones que en cierto modo llaman la atención cuando habla del nivel tóxico dentro del fútbol femenino. No señala a sus compañeras, al contrario, las defiende, pero sí señala a entrenadores del fútbol femenino y por supuesto también a clubes. Sonny O'Neill, uno la percibe cansada, agotada, de una cantidad de situaciones que tal vez en los centroamericanos y el Caribe tuvieron su pico más alto. Recuerdo una entrevista con Sonny en el Dream Team. Ella nos mencionaba sobre las exigencias del Glasgow Rangers que no le querían permitir siquiera publicar fotos que no fuesen de fútbol en las redes sociales que le pertenecen a ella. Pero esta vez nos centramos en lo que ocurrió en los centroamericanos y del Caribe, donde las venezolanas terminan segundas de manera honrosa, consiguen la medalla de plata. Sonny O'Neill en los centroamericanos y del Caribe solamente jugó 45 minutos. Esos 45 minutos fueron en el partido frente a Haití, donde arrancó de titular partido que ganaron las venezolanas 4 a 1. Justamente el único gol del equipo de Haití fue un error de Sonny O'Neill, haciendo una sesión hacia atrás, donde se termina encontrando a la atacante haitiana. Igualmente Venezuela gana el partido 4 a 1. Llama la atención que después no disputara un solo minuto más del torneo. No sabemos si porque habrá sucedido algo más allá. Pero lo que es cierto es que Pamela Conti, a lo largo de los centroamericanos, no se caracterizó por hacer muchos cambios. Para ejemplo, lo que ocurre en la final, frente a las mexicanas, que sí hicieron cambios y en prórroga terminan ganando el partido sobre el final. Venezuela apenas hizo dos cambios y las chicas, vino tinto, lo hicieron agotadas, cansadas, tras el esfuerzo a lo largo del torneo. No es justificación que Venezuela no ganara por el tema de los cambios, ni es culpa de la entrenadora. Hay méritos para las mexicanas, obviamente, y es esa la parte que hay que ver. Lo que se llama la atención es que Sonny O'Neill no haya tenido un minuto más. Cuando un jugador comete un error, a veces se le castiga, pero para que el error no sea reincidencia, para que el futbolista levante, y esto lo entienden bien los entrenadores, la solución no es derrumbarle la moral. Sonny O'Neill no volvió a disputar minutos en todo el torneo. Llama la atención este retiro temporal del fútbol, hablando del nivel de toxicidad que hay en torno al fútbol femenino. Una categoría dentro del fútbol que sigue tratando de ganar espacio, y vaya que ha crecido y mucho el fútbol femenino, y ha crecido la vino tinto femenina. Pero que sencillamente hay algo que está ocurriendo mal dentro del fútbol femenino, cuando una propia jugadora decide retirarse de manera temporal, hasta que se pueda sentir bien emocionalmente. No es que el fútbol masculino no tenga niveles tóxicos, los tiene, y muchísimo. Ojalá lo de Sonny sea temporal, porque a sus 28 años de edad retirarse por un largo periodo ya significaría dejar el fútbol, y creo que ninguno de nosotros queremos eso. Todos queremos ver de regreso a Sonny O'Neill, pero verla bien, anímicamente. Y si existen temas tóxicos dentro del fútbol femenino, ojalá que se hayan terminado pronto, para cuando tengamos a Sonny de vuelta. Duélale al que le duela.